Hola y bienvenidos a este café ovni de domingo, un domingo desde Buenos Aires, Argentina, bastante nebuladito y tuvimos lluvia, así que bueno, un domingo, más de otoño que de primavera, pero bienvenido sea y hoy les voy a hablar un poquito acerca de los pintores de la antigüedad que pusieron luz en la oscuridad y que en muchos casos hasta se jugaban un poco la vida, ¿no? excepto que tuvieran padrinos importantes así que bueno, empezamos con estos pintores que nos han legado en sus obras, bueno, la temática precisamente también, ¿no? ovni y paranormal, ya que bueno, en algunas obras aparecen ahí los ovnis bien, como les decía, en tiempos peligrosamente oscuros y en los cuales reinaba la ignorancia generalizada sobre temas que hoy conocemos y ya no es penado con la muerte opinar sobre ellos o exponerlos un grupo de valientes dejó su testimonio mediante sus pinturas, las cuales son muy brillantes más allá de la oscuridad que conlleva su significado o incluso su imagen, ¿no? porque en algunos casos eran pinturas bastante oscuras bien, el surrealismo, el expresionismo, el dadaísmo o el barroco fueron corrientes caracterizadas por la oscuridad que habitaba esas obras creadas por los artistas más influyentes de esas épocas algunos más conocidos que otros y que hoy en día siguen más vivos y presentes cotidianamente que entonces y cuyo mensaje no se ha perdido, por el contrario, es analizado e investigado en detalle incluso en la actualidad, ¿no? en donde tal vez se encuentra más significado que en aquel entonces en donde solo veían una parte de la obra, ¿no? en lo que conllevaba la misma, ¿no? podemos citar a Peter Bruegel que es considerado como una de las cuatro figuras más importantes de la pintura flamenca nació en Bruselas en el siglo XVI y fue apodado como el viejo lo caracterizó su fuerte temática Memento Mori en sus pinturas, sobre todo en El triunfo de la muerte la cual, si bien cuenta con una atmósfera pesimista, es una clara alegoría al caos y al juicio final yo acá hice una lista de pintores, de los más conocidos a los menos y bueno, que son dignos de investigar, ¿no? o sea, de ver sus obras así que si quieren tomar nota bien, otro exponente es Hans Memling un pintor alemán del siglo XV, cuyas obras estaban plagadas de belleza y colorido aunque también pintó algunas más oscuras como el juicio final de vuelta, ¿no? esa temática bien, que aleccionaba a la población entonces para evitar el pecado claro, que mejor que mostrarle algo grotesco a alguien para que no cometa un pecado o aleccionarlo de esa forma por su parte, William Blake, que nació en el siglo XVIII fue pintor, poeta y calcógrafo sus escritos son acompañados de su obra visual fue un poeta perteneciente al romanticismo inglés y su obra está plagada del gótico, grotesco y las penurias de la vida de hecho, el autor del silencio de los inocentes y creador de Hannibal o sea, el autor de la obra y bueno, que posteriormente se hizo en la película, ¿no? dijo haberse inspirado en la obra de Blake para hacer el silencio de los inocentes o de los corderos y Hannibal bien, Blake solía pintar seres alados o con nudos gárgola y diablo, ¿no? o sea, que hoy en día sabemos que las gárgolas y el diablo lo que representan o lo que podrían llegar a ser desde el punto de vista, desde el tema extraterrestre o desde el tema astral, ¿no? en el caso del diablo, que bueno, como los demonios no son extraterrestres como muchas veces, así como se dice que los extraterrestres de hoy ¿no? como decía Sinausa perdón, bien digo, así que los extraterrestres de hoy son los dioses de ayer, ¿no? o sea, o esos demonios bueno, hay gente que piensa, ¿no? que los extraterrestres son demonios y son categorías totalmente distintas, ¿no? unos habitan ahí arriba y son buenos o tal vez no tantos, no tan éticos cuando vienen y abducen y otros están en otro plano y bueno, desde ahí molestan a la humanidad aunque sí hay una raza extraterrestre reptiloide que sí está en otro plano y sigue molestando y cada vez está más en este, ¿no? metió otro tema en el caso de Francis Bacon él creía en la belleza que existía en el color de la carne en la deformidad y en lo encriptado su obra recorre el expresionismo y el surrealismo sentía fascinación por Picasso Johann Heinrich Fuseli o Heinrich Fuseli o Fuseli, ¿no? fue escritor, pintor e historiador suizo nacido en el siglo XVIII su obra más famosa es La Pesadilla obra que habremos visto no más de una y uno cuando, bueno, recorríamos los museos ya que, bueno, hoy en día se complica pero, bueno, en su momento es la típica obra de la mujer que está yaciendo con el diablo encima ¿no? una especie de diablo obra icónica y que más de uno recordaba como decía la misma una mujer ya se dormía y sobre ella hay un pequeño demonio como diría Homero pero menos divertido que Bart en los Simpsons la mujer se ve poseída por un íncubo o vampiro sexual íncubo o sucubo, ¿no? también la idea es una realidad onírica de un deseo sexual oculto y el uso de tintas frías la convierte en una obra muy novedosa para esa época y es considerada una precursora del surrealismo y de vuelta no hay se mezcla el plano del onírico el plano del astral el plano de estos seres ¿no? esos demonios ¿era un demonio o era otro ser? ¿no? quizás más bueno, hasta incluso extraterrestre podría decirse hay una línea fina ahí Teodoro Jericó fue un pintor francés del siglo XVIII periodo romántico su vida fue atormentada y plasmó la cruda cotidianeidad de entonces con enfermedades, pecados y muerte visitó hospitales y morgues para captar y luego plasmar el color y la textura de la carne de los agonizantes y de los muertos que esa fue también una inquietud de varios pintores y bueno, genios como Da Vinci cada vez vamos a hablar y bueno, donde querían ver ¿no? face to face como que sería ¿no? cara a cara el tema de los agonizantes el tema de la muerte para plasmarlo en sus obras bien el Bosco o Hieronymus Bosch tiene como tema principal de sus obras el pecado y los terribles castigos tras cometer la obra del Bosco es bueno digna ¿no? de ser analizada ya que nos transmite esa o sea como que es shockeante ¿no? cuando uno la ve o sea y tiene tanto detrás ¿no? ya está bueno es bastante oscura pero bueno en el sentido de bueno lo que plasma en esas obras y lo que hay detrás así que bueno hay que investigar un poco el Bosco que es interesantísimo bien me comí a Caravaggio así que ahora vamos a Caravaggio bien seguimos con el Bosco ¿no? ¿con qué diría? tiene como tema principal de sus obras el pecado y los terribles castigos tras cometerlos como les decía a su obra más conocida es el jardín de las delicias y fue motivo de pesadillas tanto que llamó la atención de la Inquisición que la Inquisición estaba muy encima de estos pintores que bueno plasmaban en sus obras cosas muy interesantes como les digo la obra recibió recibió un genial de análisis debido a lo críptica que es y al material simbólico que tiene así que bueno el Bosco a tenerlo en cuenta Caravaggio ahí está un pintor italiano del siglo XVI y considerado como el primer gran exponente de la pintura del barroco Caravaggio también tiene sus obras popularizó el claroscuro y el tenebrismo la escuela más oscura del barroco su obra tiene un tinte lúgur y tenebroso que inspiró a cientos de artistas plásticos y haría las delicias en la actualidad de grupos poderosísimos por la carne y sangre la obra de Caravaggio fue bastante adelantada en su época no sé igual es bueno que la del Bosco pero bueno en la de Caravaggio yo vuelvo a ir dejando imágenes como siempre y bueno yo sí pienso que estos grupos poderosísimos quienes nos referimos cotidianamente y que no quieren lo mejor para la humanidad bueno encontraría mucho placer en esas obras en donde están plasmadas ciertas cuestiones que hoy en día son más comunes y lamentables por lo fuerte bien Francisco Goya es el autor de la famosa obra Saturno devorando a su hijo la cual pertenece a su etapa más oscura en donde sufrió delirio y depresión la colección de las tinturas negras que él pintó directamente en la pared de su casa y que luego fueron trasladadas a un lienzo también se debe destacar sus obras el aquelarre que el aquelarre también va muy alto al aire el aquelarre de las brujas bien que bien podría aplicarse a rituales de Dalí o San Francisco de Borja y el moribundo impenitente pintado en 1788 por encargo de los novenos duques de Osuna y en el cual se vea un hombre ya siendo rodeado de demonios con aspecto reptiloide es más hay uno de ellos que bueno sería como el que manda ¿no? y de hecho no tiene aspecto reptiloide tiene aspecto de gárgola así que si pueden ver esa obra en particular lo que nos está transmitiendo Francisco Goya desde entonces ¿no? que también fue una edad dado porque nos transmitía ese mundo tan oscuro de algún modo en donde seres hasta podría llamarse los arcoónticos ¿no? o sea estos seres que se alimentan energéticamente o se van a alimentar de la carne de esa persona y que bueno hoy en día nos enteramos de cuestiones bastante oscuras por parte de estos grupos poderosísimos y bueno relacionadas al tráfico humano que es otro tema bien en cuanto volviendo a lo que estaba hablando bueno esos seres son cuatro si no me equivoco y el mayor como les decía es un ser alado estilo gárgola ¿no? que ya hemos tratado o quizás no hemos huido y hay otros o sea uno bien de aspecto reptiloide y esta persona está yaciendo y ellos alimentándose como les decía tal vez a nivel energético o posteriormente a nivel carne ¿no? pero bueno no se indaguen en la obra de Goya es muy interesante y como digo pusieron en sus obras bastante luz más allá de que sus obras son choqueantes ¿no? un poco oscuras con las primeras que se las ven y bueno que se las ven y muy interesante como les decía bien uno de esos alados daría la impresión de que están alimentándose el moribundo ese ser alado de hecho ¿no? también podría ser algo invocado y ahí tenemos también de vuelta ¿no? esa fina línea entre que es extraterrestre que es demonio bien por su parte Miguel Ángelo Bonarotti o Miguel Ángelo ¿no? el famoso fue un arquitecto escultor y pintor italiano renacentista considerado uno de los más grandes artistas de la historia por sus esculturas pintoras y obra arquitectónica su David la bóveda de la capilla sextina la piedad la creación de Adán o el juicio final dan rienda suelta al vasto análisis que se puede hacer de las mismas y a los mensajes que se pueden encontrar en ellas otro gran exponente y favorito de la lista es el genio Leonardo da Vinci en cuyas obras se encuentran no solo un gran legado sino diversos mensajes ocultos que serían develados o eso se intenta en la actualidad Leonardo fue un polímata florentino del renacimiento italiano fue pintor anatomista arquitecto paleontólogo artista botánico científico escritor escultor filósofo ingeniero inventor músico poeta y urbanista daría la impresión de que Leonardo hizo todo lo que muchos humanos podrían hacer en 10 vidas más o menos y en la exposición que estuvo hace años dando vueltas por el mundo donde había bueno réplicas de sus obras y ellos decían igual que eran originales pero bueno eran las réplicas las originales si no me equivoco están en Louvre en el museo Louvre en Francia y bueno eran preciosas y me acuerdo sí patente que entre sus obras bueno también venían muchos escritos lo que tenía Leonardo era que escribía muchísimo y que escribía al revés entonces que también era una facultad y era precisamente vale a la redundancia para que quienes estaban encima de él o sea los censores de la época bueno no lo tilden de brujo ¿no? que muchas veces lo tenía muy fuerte a sus espaldas pero también Leonardo tenía sus conexiones ¿no? entonces sus padrinos de algún modo lo ayudaban y bueno si uno pone en esas obras de Leonardo ¿no? en esos escritos un espejo que a mí me quisieron sacar de la exposición por poner un espejo o yo tenía un celular con espejo y pensaban como no se podía usar el celular pensaban que estaba usando el celular se acerca a la seguridad y le dije no, no, no estoy viendo o leyendo este es florentino antiguo me dice no, no, entienden se entiende si uno pone o una pone un espejo y ahí se ve al derecho lo que nos quería decir Leonardo es muy interesante bien pero era como un código en la época entre sus obras se pueden mencionar la Yoconda o la Mona Lisa la última cena cuyo análisis alternativo pudimos ver en la película basada en el libro homónimo el código da Vinci de Dan Brown y bueno o sea que generó mucho revuelo de hecho la iglesia no quería que se estrenara el código da Vinci pero bueno después se estrenó un éxito después vino ángeles y demonios bueno ángeles y demonios las iluminate o los falsos serían porque no eran los iluminados de Baviera precisamente bien el hombre de Vitruvio sobre la proporción ideal del cuerpo humano y que fue realizado alrededor del año 1490 Salvatormundi Adoración de los Magos que la dejó inacabada La Virgen de las Rocas obra que también da para un vasto análisis en donde se puede observar a la Virgen rodeada de ángeles y cuya mano izquierda está en el aire como si estuviera tocando una cabeza invisible en la obra Anunciación o Anunciación sería ¿no? el ángel Gabriel está frente a María y afuera hay una nube nave que si ven esa obra que es muy interesante al igual que Salvatormundi bueno Salvatormundi o sea es una figura que apunta su dedito al cielo ¿no? entonces se han hecho alguna especie de meme entre comillas con que si se ponen dos Salvatormundi frente a frente hay una cabeza que pareciera muy gris ¿no? también muy interesante pero bueno sí que apunta al cielo esa obra y en la que les decía de Anunciación que está el ángel Gabriel frente a María ahí afuera hay una nube que es como una nave así que muy interesante también bueno hay otras obras en las cuales se puede ver ¿no? tal vez como una especie de nave con el ser adentro ¿no? muy linda muy interesante para que lo puedan ver bien en su obra San Juan Bautista la figura señala al cielo o hacia arriba ahí está en San Juan Bautista ahí está busquen San Juan Bautista ahí está ahí está con el dedito ¿no? todo un sinfín de obras y autores analizan más en detalle sobre el mensaje que nos llegaron para los tiempos actuales y también señalo a Nicolás Rueri o sea un pintor que también su vasta obra es muy interesante y tiene toda una parte de su obra dedicada a la hermandad blanca él fue explorador y bueno tiempos donde hacer trekking y trekking largo ¿no? o esas acampadas era muy difícil o sea por los sitios donde él lo hacía lleno de nieve ¿no? y muy fríos y también iba con toda una caravana ¿no? todo el esfuerzo que hizo Rueri para hoy tener plasmadas en sus obras bueno a la hermandad blanca ni más ni menos así que investiguen háganse una listita de los autores que les gustaron bueno me dejan en comentarios si les gusta alguno en particular o si tienen su favorito y por qué y nos mantenemos así en contacto muchísimas gracias a quienes se van sumando quienes dejan mensajitos quienes me van completando algún videito que van diciendo eh tal cosa perfecto así que bueno muchísimas gracias que tengan un excelente domingo espero que les haya gustado y a investigar que estén muy pero muy bien